¿Qué tal? ¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes, te saludo, yo soy Javier Plata y bueno pues ya estamos nuevamente en vivo y en directo desde el bello municipio de Ecatepec, ahora nos toca estar acá en la colonia Álamos de San Cristóbal, ya no estamos allá en Bonito, ahora estamos acá en Álamos de San Cristóbal y bueno pues hoy tenemos compañeros nuevamente el programa que ya se me olvidó cómo se llama porque vengo también corriendo, ¿cómo se llama doctora? No, pero el problema ¿cómo se llama? Salud Consciente. Salud Consciente, sí, vamos a hacer conciencia con nuestra salud empezando por la alimentación, las emociones y demás y bueno pues hoy es la segunda parte del tema mitos y realidades para bajar de peso y déjame decirte que del viernes ahora ya bajé 100 gramos. Muy bien, ¿está bien? Muy bien, sí. O es peor que subirlos, ¿no? Lo peor sería subirlos, ¿no? Bajarlos y mantenerlos. Y mantenerlos abajo, ¿no? Sí, así es. Entonces la verdad es que este, me comentaba la doctora Marisela que le quedaron muchos puntos pendientes, entonces bien para darle buen cerrojón a este tema pues decidimos hacer la segunda parte y bueno pues agradezco que te conectes, ahorita no puedo leer los anuncios porque mi computadora ya está bien viejita y no tengo quien me la arregle, ¿verdad Damián? Y este, no, ya está en las últimas, la verdad es que ya necesito comprar otra y este, y bueno ahorita no puedo leer, leer los mensajes ni los, ni tus saludos, pero bueno ya en un ratito lo hacemos. Este, sí, ¿verdad? La arreglamos y habíamos puesto la máquina que tenemos aquí. Es que como aquí tengo al Sam también para la música y todo ese rollo, por eso entramos sin música. Y bueno pues agradecemos a Damián Mata que está todo a la operación técnica. Gracias Damián. Ah, pues aquí trae ya la maravillosa Mac, pero ni la sé usar Damián. Me cambian todo ahí, me desespero. Y bueno pues vamos a entrarle, está por acá también nuestra querida compañera Iraida Torres. Adelante Iraida. Hola, bienvenidos aquí a la Ballet 4 y 5 Radio, me presento, soy Iraida Torres, soy instructora de un gimnasio y como me presento y a la doctora Marisela. Marisela, sí, muchísimas gracias, pues bueno para mí es un placer estar nuevamente con ustedes y pues compartiendo los micrófonos con esta maravillosa persona y este, pues bueno vamos a darle entrada al programa del día de hoy con el tema de mitos y realidades para bajar de peso. Me presento, soy la doctora Marisela Cortés, soy médico cirujano egresado de la UNAM y pues bueno ya en la práctica de la medicina funcional y bueno más adelante estaremos compartiendo en un programa quizá a qué se refiere o qué es la medicina funcional y pues bueno en este su programa de salud consciente y pues bueno ya vibrando en una situación diferente, hace unos años quizá estábamos en una situación emocional, física, psicológica, espiritual muy diferente y hoy gracias al programa, cualquier programa que tú practiques de 12 pasos pues estás aquí, escuchando el programa de Alabanet y queriendo saber más sobre pues la salud en general y vibrar, vibrar en esa energía y hacer esos cambios y actuar en consecuencia. Y pues bueno, la vez pasada nos quedamos ahí pendientes con unos mitos, justo veníamos platicando de eso, entre tantos mitos que existen para bajar de peso, yo hablé al principio de la obesidad y el sobrepeso en México, contemplábamos que era una cifra aproximada, depende de los hombres y las mujeres, esto es más común en las mujeres que en los hombres, pero entre ambos es una población como entre el 70-80% de la población ya padece esto. Si juntamos la obesidad con la diabetes o el sobrepeso con la diabetes, se dispara hasta el 90 y no quiero saber aquellas personas que no se han hecho la detección oportuna, ya sea de diabetes o de obesidad, la obesidad bueno es una condición física que muchas veces no necesitas hacer pues un diagnóstico como tal, o sea a simple vista te das cuenta que hay un problema en esa persona, pero en el caso de la diabetes esto va muy muy de la mano, hay un libro que justo hay un doctor que se llama Mark Hyman, este doctor es uno de los pioneros en aplicar la medicina funcional y habla de un término por primera vez que se llama diabesidad y justo es porque viene en conjunto el problema de, o bueno, las condiciones de obesidad y diabetes. Entonces, ¿cuánto realmente en la población, en México ya padecen de esta cuestión? Y no solamente eso, créeme que los problemas propios, la gente no muere de una obesidad como tal, sino de todas las comorbilidades que acompañan este problema. Por ejemplo, alteraciones en tu glucosa, alteraciones en tu insulina, alteraciones hormonales, problemas cardiovasculares, desinfartos, algún problema de trombosis, todas las enfermedades que vienen acompañadas de ellas o de este padecimiento es justo lo que hace que termines en un hospital, lo de menos es que termines con un médico, ¿no? Ahí en la consulta que tengas que estar yendo o a un gimnasio o hacer ejercicio con un nutriólogo, sino ya cuando caes en un hospital. El problema de la diabetes, por ejemplo, es que a largo plazo puedes tener comorbilidades como por ejemplo una insuficiencia renal, ¿no? Una vez que tienes o empiezas a tener problemas en tu riñón, no hay marcha atrás, ese riñón se dañó y la única manera de sustituirlo es por medio de una diálisis o hemodiálisis, según cada caso. Y ahí es estar pegado totalmente al hospital y tu vida depende de ese tratamiento. Pero bueno, entonces vamos a hablar sobre los mitos, ese es como el panorama catastrófico, si no decides o si no hay un cambio en ti, pero bueno, obviamente aquí estamos todos los que ya decidimos hacer un cambio en nuestra vida y pues bueno, hay que darle información adecuada. Bueno, hace ratito platicábamos de que pues muchas veces tenemos la intención de cuidarnos, pero no sabemos cómo o con quién y lo que hay en… bueno, al alcance, no sabes qué es lo que te conviene más a tu condición o a tu estilo de vida, ¿no? Entonces, aquí es cuando yo sugiero que antes de que hagas cualquier tratamiento, acudas a personas que están totalmente capacitadas para orientarte y acompañarte. Porque igual el tema de la vez pasada era que la obesidad es una enfermedad multidisciplinaria, no solamente es, como la definición lo dice, como demás, no hago ejercicio, no gasto lo que como, incluso como más de lo que yo gasto físicamente y se empieza a acumular la grasa en tu cuerpo, ¿no? Sino qué cosas son las que están acompañando esta situación, ¿no? Entonces, uno de los mitos es justo la economía. ¿Tú qué has escuchado en relación a la economía? Cuando uno decide empezar a cuidarse. Cuando uno decide eso, ¿qué crees que…? Bueno, a mí en mi caso de allá en el gimnasio, ¿qué crees que es lo que…? Se les hace caro los productos. Por decir, cuando yo empiezo y les digo, ¿qué comes esto? Pues se van por lo fácil, tacos, tortas. Bueno, está bien. Pero, ¿qué crees que…? Pues en la economía, cuando les dices, oye, hay que tomar esto, vete a hacer estudios, a ellas se les empieza a hacer caro todo. Y digo, ¿pero por qué caro? Si gastan más en otras cosas que no les está haciendo efecto, ¿y por qué caro? Digo, ¿por qué no se valoran y dicen, ay, que esto valga la pena, la redundancia que valga la pena que realmente me quiero? Claro. Sí, que refleje, ¿no? A mí me decía un compañero, ay, está bien cara la proteína. Y digo, ay, eso es lo que vales, qué bárbaro. Sí, sí, sí. Pero pues… Y fías, lo dijiste bien, ¿no? O sea, ¿eso es lo que vales? Sí. Sí, no. O sea, el mito que muchas veces escuchamos, tú como instructora de un gimnasio, yo en la parte médica, en el consultorio, de repente estamos, y más el mexicano en esto de negociar, tiene un término, este… No, pues menos, ¿no? O este tipo de cosas. Exacto. Hay dos cuestiones. Una, ¿cuánto vales? Y no es que tú te pongas un precio en cuestión de dinero, sino hoy honro a mi cuerpo y decido cuidar bien de él. Es mi templo donde habita mi espíritu, ¿no? Tanto que le he generado este daño a lo largo de los años que hayan sido por la cuestión que tú tuviste, sobre todo las personas que crecieron en un hogar, en un ambiente afectado por el alcoholismo. Ok, tu pasado ya pasó. Ahí no puedes hacer ningún cambio, ¿no? Todo ese daño que te hiciste en algún momento sin la conciencia, ok, se acepta. Pero hoy ya sabes lo que vales, ¿no? Y hoy yo decido cuidar bien de mí. Entonces, ahí es cuando empezamos… Y bueno, también que sean tratamientos adecuados, ¿no? Y que sean bajo la guía de una persona capacitada y que sepa para tu caso qué es lo que tienes que tomar. Entonces, me ha tocado que de repente me llegan personas, por ejemplo, un corte de cabello, ¿no? ¿Cuánto te cuesta actualmente un corte de cabello? Y sin problema, y más en la parte femenina, lo que sea. También las extensiones, las pinturas, estos, los tintes, las uñas, ¿no? Por ejemplo, estas uñas que de repente… ¿A qué mujer rara a la vez no les gustan? Y simplemente una puesta, no sé cómo se llaman estas, las más sencillas. No son menos, no sé de cuánto, 200, 300, 500 pesos. De repente sí ya llevan como más cositas. Y vamos, o sea, está bien que lo hagas, porque también es parte de tu aspecto personal, ¿no? Pero no significa que en la salud escatimes, ¿me explico? O sea, lo puedes hacer y es bien aceptado. Pero ¿por qué cuando se trata de nuestra salud que te dicen, oye, ve y hazte un estudio de laboratorio? O que lo requieres, lo necesitas, no lo haces, lo piensas, de verdad. Todavía no entramos a los laboratorios y estamos pensando, híjole, ¿cuánto me va a salir? Y esto, ¿cada cuándo lo tengo que hacer? Creo que aquí es una cuestión ya psicológica, en donde pues sí, no nos sentimos merecedores, ¿no? De este autocuidado, porque platicaba la vez pasada. Nosotros tenemos necesidades básicas y entre ellas está la salud. Muchas veces esperamos que un gobierno, o dependiendo de qué servicio de salud tenga, secretaria de salud o las instituciones de salud, esperamos que ellos, cuando yo estoy mal, me resuelvan la situación. Y si no me la resuelven, me enojo. Platico el caso de, en uno de los trabajos que tuve, esta persona muy molesta porque pensaba que yo no lo quería consultar, porque estaba dentro del consultorio, pues platicando, ¿no? En la consulta, y pues una que otra risa, de repente que haces bromas con tus pacientes, no, casi me tiran la puerta. No, es que yo me vengo muriendo, el típico, ¿no? Digo, esto hay que hacer mucha, 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 mucha conciencia. Porque yo me abandono a tal grado que cuando llego al doctor es porque me siento fatal. Y así somos todos. Sí, y eso sí, cuando llego al doctor, es que uno se tiene esta famosa frase, me tengo que venir muriendo para que me atiendan. Para que me atiendan. ¿Me explico? Entonces, sí, ese es otro tema. Pero, ¿cuánto vales hoy? ¿Cuánto piensas invertir tú a tu salud? Digo, hablando en la cuestión económica, porque a todos lo que queramos hacer es tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Me explico? Entonces, sí, la parte económica muchas veces nos limita. Aunque no es… Si tú cambias tu panorámica, si tú cambias tu perspectiva, o sea, no debería de ser una limitante, al contrario. Debe de ser un aliciente para yo tener, pues, esta fuerza física para poder seguir adelante, ¿no? En el momento que también tuve un paciente, pesaba… Tenía como 20, 25 kilos de más. Él fue a la consulta simplemente por… Tenía el ácido úrico, colesterol, triglicéridos y glucosa altos. Nada más. Nada más. Entonces, bueno, empezamos. El tratamiento fue algo básico, igual sus laboratorios y todo esto. Y recuerdo mucho la expresión de este paciente, porque de verdad, literal, golpeaba la mesa, ¿no? Y estaba así como en esta expresión de asombro cuando lo pesé. Y me dice, es que no puedo creer que haya bajado 10 kilos en un mes y sin descompensarse. ¿Por qué? Porque justo estás dando lo que tu cuerpo necesita para poder bajar de peso. Bueno, y eso habíamos dicho la vez pasada que no es como bajar de peso, ¿no? Sí, desde la psicología. Hoy quiero mantener un estado adecuado de salud, cambiar la parte de lo que estás pidiendo. Porque si tú estás pidiendo bajar de peso, necesitas tener el peso arriba para poder bajarlo, ¿no? Para poder bajarlo, sí. Entonces, le decías que no puedo creerlo porque en realidad, o sea, se hizo cambios en su estilo de vida, unos cambios de alimentación, ejercicio, ciertos nutrientes. Y por ende, la consecuencia fue la pérdida de peso. Pero él no fue por bajar de peso. Él fue justo para mejorar su estado de salud. Y en consecuencia obtuvo esto. Pero tienes que invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Y ver la manera en cómo… Los mexicanos somos muy ingeniosos, ¿sí? Ves cómo lo haces, pero si tienes X situación, ves cómo lo resuelves. Se me ocurre, ¿no? No tienes un ventilador. Recuerdo mucho en la zona de la Huasteca, una persona no sabía y literal una hielera, le puso hielos y luego un ventilador adentro y ese era su aire acondicionado, ¿no? O sea, no tenía dinero, pero buscó la manera de solucionar su problema, que era tener un aire fresco dentro de su hogar. Entonces, tenemos mil maneras de poder cuidar o poder cuidarnos, ¿no? Entonces, empezar a quitar esa programación de que el mito, el cuidarme es caro, ¿no? Y fíjate que yo escuché tan… bueno, leí en un libro también que cuando tú estás bien, todo se te da. Exactamente. Por decir, cuando tú tienes tu cuerpo equilibrado, tu comida equilibrada, todo así bien equilibrado, todo se te da. Entonces, pues en el aspecto de decir, yo me amo, yo me acepto tal y como soy, así se me va a dar. O sea, se me dan las cosas porque se me dan. Exactamente. Eso está comprobadísimo. Bueno, a mí me sucedió y hasta la fecha, cuando empecé a hacer ejercicio, primero yo empecé corriendo, ¿eh? Para poder, este, quitarme todos esos hábitos que tenía. Porque yo a pesar de que comía, digo, perdón, de que corría, seguía fumando. Y a mí no me importaba cuánto gastaba de cigarros. Claro. Y cuando me decían, oye, Iraida, y hay que comprarse estas vitaminas, ¡ay, sí me pesaba! ¡Ay, sí decía! ¡Ay, caray! ¿Cómo si no me pesan para los cigarros? Sí, sí, que actualmente no sé cuánto esté una cajetilla, pero creo que está… bueno, yo me quedé con 50 pesos. Sí, creo que 60 ya. 50, y si haces cuentas, si tú te fumas una cajetilla diaria, haz cuentas a la semana, y luego al mes, y luego al año. Y eso perfectamente y sin problema lo puedes invertir en tu salud. Y sí, así es, o sea, también el caso de una persona que, me recuerdo mucho que se compró una prenda de marca, ¿cuánto nos cuesta comprarnos este tipo de cosas, no, de marca? Y lo que cueste, ¿no? O sea, justo parte de las carencias que tenemos y que queremos llenar estos vacíos, en este caso con esta ropa de marca, y dijo, lo compro. O sea, ni siquiera escatimó, dijo, lo compro. Y cuando me pregunta, oye, fíjate que quiero consultarte, le doy el costo, híjole, pero ¿por qué tan caro? ¿No? Sí, así. No, no se había ido a la plata, ¿no? ¿Qué crees? Que no me quedó la ropa que me compré de marca. Sí, sí, es cierto. Es de que… Ay, sí, santa. Bueno, ahorita, ustedes no están para saberlo, pero la doctora me mandó a hacer estudios, y no he ido ni a preguntarle cuánto cuesta, ¿no? Sí. Y ahorita preferí ponerle llantas a mi camioneta. Imaginas cuánto me gasté. Sí, sí, sí. Cuando debemos de hacer prioridades, ¿no? Claro. Bueno, que la verdad es que ni se las puse, nomás de ver el precio. Pero, o sea, lo piensas, ¿no? O me hago estudios, van a ser como 3 mil pesos, yo creo. O le pongo llantas a mi camioneta, ¿no? Pero son 12 mil pesos de llantas. ¿Qué hago? Sí, sí, sí. Es que sin camioneta no puedo moverme, ¿no? Pues sí, pero sin salud no vas a poder hacer nada. Sí. Entonces, sí, de repente confundimos lo urgente con lo importante. Exactamente. ¿No? Exactamente. Sí, me gustó como lo dijiste, Javier. Exactamente. Algo que no valoramos, parte del programa es lo que, bueno, me dio a mí agradecer lo que sí tenemos. Porque muchas veces vamos por la vida maldiciendo y de malestar, porque queremos siempre lo que vemos en frente, o el que tiene el de al lado. Pero cosas tan básicas como mi salud, a mí me ha tocado tanto en los familiares como en mis pacientes. Una vez que estás hospitalizado, eso es algo que realmente no lo haces consciente hasta que lo vives. Cuando estás hospitalizado, aunque hagas lo que hagas, o sea, ahí no es negociable. Es, si tú vienes al hospital es porque, o sea, realmente te sientes mal, pero si te sales es bajo tu responsabilidad. Porque ya llegamos complicados, ya llegamos con cuadros de una cetosis diabética, con 500, 800, 1000 de glucosa. Entonces, el poder realmente ver la necesidad, qué es la prioridad, cuál es mi urgencia, qué es lo que yo necesito sin salud, no puedo hacer absolutamente nada, incluyendo el trabajo. Para aquellos que somos así como, lo más importante es el trabajo, si no tienes salud, lo que decías hace ratito, no tienes nada. Y incluso tu vibración es diferente, las cosas se van dando. Aquí también es mucho de confiar. Cuando tú tienes esta parte psicológica de, las cosas se van a ir acomodando en consecuencia. Sí, obviamente tienes tú que trabajar en, porque obviamente si le pides a tu poder superior no te va a llegar el cofre con el dinero y decir adelante, ¿no? Es moverte. O con la disposición, tienes que moverte y las cosas de verdad se van dando, ¿no? Cuando menos te das cuenta, alguna persona, alguna situación te ofrece trabajo o incluso aquello que quisiste obtener, se te da tan fácil, ¿no? Una vez una persona me platicaba que estaba pues justo en una situación económica de, híjole, pues no sé qué hacer, ¿no? Pero él seguía adelante y de repente hablando con su poder superior, me dice, bueno, pues ni modo y me toca estar así, pero pues tú dices qué hacer, ¿no? Y él seguía caminando, bueno, seguía haciendo sus cosas del día a día y dice que, pues bueno, sorprendentemente se encontró, creo que 10, 20 pesos, no sé, y luego 50, ¿no? ¡Urales! Para el momento, ¿no? Entonces es cosa de que te muevas y salgas de esa zona de confort, porque ese también es otro mito, ¿no? Bueno, en relación a solo haciendo ejercicio, por ejemplo, te mantienes, como que hay una tendencia a quedarnos en esta zona de confort. Por lo que ya conozco, hasta ahí estoy bien, ¿no? O sea, en esto ya aprendí, ya crecí en esto y no quiero arriesgarme y aventarme, ¿no? Yo siempre le digo ese salto de fe. Mucha gente dice, pues yo ya estoy haciendo ejercicio, no necesito la alimentación, puedo comer lo que sea mientras tú hagas ejercicio. Yo en mi caso, no sé en tu caso, en la experiencia que yo he visto, efectivamente es importante el ejercicio. Si lo ponemos en un parámetro, el 80% es tu alimentación, 70, 80% y el resto es el ejercicio. Perdón que te interrumpa, doctora, perdón que te interrumpa, pero ese es un mito o una realidad, o sea, hago ejercicio y no importa que coma, porque, o sea, yo estoy basado en eso, ¿eh? O sea, yo de repente digo, no, pues toda la semana hice ejercicio, o vine tres veces a la semana a la gimnasio, me voy a chingar tres tacos de carnitas, pero de esos… Así… Que valgan la pena. Bien servidos. Sí, 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 y de barriga, ¿eh? O sea, de grasa. Ah, pues a la mía le gusta. Entonces, me hizo agua de la boca porque no he comido. Y este, entonces, ¿entonces es un mito? Sí. Porque, bueno, y también está la otra parte, ¿no? Yo, yo este, antes usaba, para mi diabetes, usaba un sensor aquí en el brazo y con otro, con otra chiva me lo pasaba y me daba la medición, ¿no? Y antes de empezar a entrenar, me medía y me marcaba una cantidad, ¿no? Y al término, me abarcaba cincuenta unidades menos, sin haber desayunado, únicamente, este, haber tomado algo muy ligero, ¿no? Un vaso de agua, un vaso de leche, una fruta y nada más. Y al final de la sesión de entrenamiento, cincuenta, sesenta unidades menos. ¿Sí ayuda? ¿Mito o realidad? O me estoy haciendo, como decimos… ¿Cocowash? Sí, 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 sí. Ah, es un mito. Yo iba a decir más feo, pero… Ok, es un mito, pero tiene sus partes de realidad, porque en el momento que estás haciendo ejercicio, simplemente por hacer ejercicio, ya empiezas a bajar tus niveles, tanto de glucosa, en el momento que baja la glucosa, baja la cantidad de insulina. Recordemos que la insulina es la hormona, es la llave que permite que se abra la puerta en la célula para que tu glucosa que está circulando en la sangre se pueda meter y entonces obtenga esa célula la energía. Entonces, en una resistencia a la insulina, tengo muchas llaves afuera, pero ninguna encaja en esa cerradura y no se abre. Entonces, parte de los beneficios del ejercicio es que esa célula, esa membrana, se haga más sensible a esa insulina y se abra la compuerta, se metaboliza la glucosa y por ende baje también la insulina, ¿no? Sin embargo, si yo estoy teniendo ese beneficio del ejercicio y salgo y me voy a los tacos de la esquina, pues… No manquiquemos. Yo te vi, Javier. ¿Qué crees que… A mí me ha pasado que en los… bueno, en el gimnasio me dicen, oye, estoy haciendo 50 minutos de cardio y me da más hambre. Pues obvio, porque aceleras más tu metabolismo. Exactamente. Entonces, tú que le recomiendas también en los mitos y realidad. Sí, sí. Sí puedes hacer ejercicio, o sea, y sí puedes comer. De hecho, se sugiere que haya como ciertos alimentos antes del entrenamiento y ciertos alimentos después del entrenamiento, porque obviamente tu desgaste es mayor. Pero es muy diferente, por ejemplo, una persona que tiene obesidad, que tiene resistencia a la insulina, que tiene diabetes o hipertensión, por ejemplo, a una persona que no. Entonces, son diferentes, digamos, alimentos. Sin embargo, parte de la intención de esto es, no es lo mismo que saliendo te comas una hamburguesa, una pizza, unos tacos. Por ejemplo, ¿qué de lo que hay afuera sí te conviene? Estamos hablando que hay diferentes tipos de alimentos, desde carbohidratos, proteínas, fibra, que bueno, es parte de los carbohidratos, grasas, por ejemplo. Entonces, tú puedes saliendo del gimnasio, si tú tienes hambre, yo preferiría, yo te diría, prefiero que comas unos tacos a que comas una pizza, una hamburguesa, un hot dog, por ejemplo. Ah, ok. ¿Por qué? Gracias, gracias. Tienes permiso, Javier. Bueno, pero fíjate, algo que me gusta mucho a mí negociar, porque al final es, bueno, yo le digo negociar con los pacientes, pero en realidad es acompañarlos y orientarlos. Obviamente aquí, parte de las cosas que no puedes controlar en un puesto de tacos es la cantidad y el tipo de grasa. Cuando en este caso, los casos de carnitas, las ollas, esa grasa ya está recalentada, tiene unas características químicas que no te convienen e incluso son altamente dañinas para tu salud cardiovascular. Entonces, pues obviamente eso no. Sí, no nos damos cuenta del aceite que ya tiene días ahí. Sí, y aparte si le agregamos la tortilla, que también ese es parte de un mito muy fuerte, de que es que antes nosotros comíamos tortillas y no éramos obesos, ¿no? Ese es un tema que, bueno, muy interesante, porque efectivamente la alimentación del mexicano fue a base del maíz, pero eso después lo platicamos. Entonces, ya tienes la carga de la grasa, esa grasa saturada, ¿no? Y aparte la carne y aparte la tortilla. Entonces, imagínate lo que le estás dando a tu cuerpo, ¿no? Y luego doble tortilla. Guácala, qué rico. Guácala, qué rico. Oye, pero me gustaría que fueras marcando, a ver, el mito es esto. Sí. Y la realidad es esto. El mito es eso, que solamente con el ejercicio te mantienes. No es cierto. O sea, sí es importante que hagas ejercicio, pero que también cuides tu alimentación. Si vas a escoger de entre de esos alimentos, yo te sugiero que si vas a pedir, darte un número, cinco tacos, te comas solamente una o dos tortillas, y el resto de la carne lo pongas en esas dos tortillas, por ejemplo. Y si vas a pedir un taco de cecina, no lo sé, de preferencia que sea con la menos cantidad de grasa que puedas. Ahora, y sí se vale, puesto que las salsas están hechas a base de verdura, entonces puedes ponerle la cantidad de salsa, la que quieras, la cebolla. O yo, ¿sabes cómo también les sugiero en los tacos? Pues que se tomen dos litros de, perdón, dos vasos de agua antes de esos tacos, ¿no? Para que más o menos ya les vaya el intestino más trabajando más rápidamente. Por ejemplo, ese sería, qué bueno que lo comentas, un mito. O sea, sí te llenas porque llega el agua y te llenas y comes menos. Sin embargo, cuando tú ingieres agua en el momento previo a comer, y más ese tipo de alimentos que están cargados de proteínas, y tú tienes una salud intestinal no muy favorable, viene la indigestión, la acidez, el reflujo, la colitis. ¿Por qué? Porque se diluyen los jugos gástricos, o sea, las enzimas que están cargadas en esos jugos, en el momento que entra el agua se diluye, por decirlo de alguna manera, y a esa persona le va a costar más trabajo digerirlo. Entonces, te sientes pesado. No, esa no es la finalidad, ¿no? Entonces, no en todos los casos aplicaría, o no sugiero que se haga como previo el agua. Sí, yo lo que les digo es, come primero lo que te conviene y después lo que se te antoja. Por ejemplo, si se me antoja unos gancitos, pero yo tengo ya mis alimentos, desde mi ensalada, mi proteína, mi grasa, bueno, primero como eso, dejo pasar un tiempo, porque eso también hablamos hace ratito, ¿no? Sobre el comer rápido. Dejo pasar un cierto tiempo para que la señal del estómago, de que llegó el alimento al cerebro, son aproximadamente 20 minutos. Entonces, ya llega al cerebro la información, ¿sabes qué? Ya estoy lleno. Y de hecho, ya no se te antoja. ¿Ok? Entonces, sí, es importante hacer ejercicio, pero tienes que aprender a combinarlo con la alimentación. Porque, ojo, la realidad es que para tú mantener una salud adecuada y mantener ese peso, el 80% es tu alimentación y el resto es el ejercicio. Incluso muchas personas se pueden mantener en un peso adecuado sin el ejercicio o un ejercicio moderado, pero si estás comiendo sano, te mantienes en un peso estable. Sí. Entonces, sería al revés, ¿ok? Hay otro mito también, doctora, que es tomar agua caliente. Sí, también. ¿Tú qué nos sugieres? Hay un, ese lo sugiero, es bueno. Y sobre todo con el jugo de un limón, por las mañanas en ayuno, el limón tiene muchas propiedades, desde minerales y sustancias que favorecen, por ejemplo, la detoxificación natural de tu hígado. Antioxidantes. Antioxidantes. En el momento que tú tomas esa agua, en ayunas, es lo primero que cae en el intestino y favorece de manera natural esas fases de detoxificación. Digamos que es como una limpieza. Y sí, de preferencia en ayuno. Sí, porque es justo en donde, como guardaste todas esas toxinas, en el momento también del, porque el dormir también genera toxinas. Pero bueno, eso ya lo hablamos. Si tú tomas eso, los antioxidantes que tiene limón, o hacer esa, esa, qué será, como, que tengas esa costumbre, empieza a quitar todas esas sustancias del cuerpo y lo orinas y lo eliminas. Y hasta cuando lo orinas, o sea, te das cuenta en la orina. Empieza también. Que vas saliendo, este... Y sabes también cómo lo notas en la piel. Ah, sí, también te va a limpiar. En la piel te empieza a limpiar. Aquellas personas que tienen, por ejemplo, manchas, el famoso paño, es porque tienen un problema de un hígado tóxico. Un hígado tóxico. Tú estás predispuesto a padecer diabetes, obesidad, hipertensión. Incluso problemas del corazón. Y hasta te das cuenta también hasta en los ojos. No sé si te has, si te has percaductado en los ojos. Cuando tienen paño, eso también en los ojos se les empieza a poner como... Bueno, yo las veo raras. Sí, 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 y qué bueno que lo mencionas. Así es. Un hígado tóxico. ¿Cómo te das cuenta que tú tienes un hígado tóxico? Observa la parte blanca de tus ojos y está como amarilla. Eso se le llama ictericia. No es tan, tan marcado como una insuficiencia hepática, pero sí empiezan a tener estas, como ese colorcito amarillo. Cuando empiezan a hacer esto de tomar agua por la mañana tibia con el jugo de un limón, empiezas a limpiar tu hígado. Cuando se limpia tu hígado y deja de estar tóxico, empieza la disminución de peso. Y también tiene muy mal aliento esa gente. Exactamente. Sí, tiene un olor... Un nacho. Y no es de que no se laven los dientes, o sea, viene desde adentro. Exactamente. Sí, y eso es una parte de la litosis, el mal aliento. Es porque tu salud gastrointestinal no está bien. Pero ella también te está avisando que estás mal. Hasta en el sabor de la boca, ¿no? Es amargo. Es como que, ¿sabes? Si cuando haces un coraje, ¿cómo tienes el sabor? Sí, sí, sí. Entonces, imagínate a la gente que está mala. Y si a eso le agregamos mi parte neurótica y me enojo y el pobre hígado es el que lo resiente, ¿no? Algo que yo platicaba la vez pasada en la cuestión espiritual, la palabra emoción significa energía en movimiento. Cuando yo tengo emociones en mi cuerpo, esa energía se mueve en ciertos órganos diana. Por lo regular, por ejemplo, el coraje, la ira es en el tubo digestivo, en el hígado o en los intestinos. Y a veces hasta nos da diarrea cuando hacemos un coraje así. Entonces, si tienes desequilibrio en la parte espiritual, emocional, psicológica y luego le agregas la parte de la salud, pues no quiero mencionarte, ¿no? En cuánto tiempo puedes estar ahí con un médico, ¿no? Hay otro mito también que me gustaría que también les aclararas. Porque dicen, oye, en la noche si como engordo. Ahora sí que ahí te... Sí, es que bueno, también el mito sería así, como en la noche engordo, ¿no? Siempre y cuando a lo mejor... Bueno, yo les sugiero esto, no sé, tú como especialista, doctora, yo les digo, no engorda siempre y cuando comas cosas balanceadas. Por decir, puede ser una pechuga, dos tortillas con queso, X. ¿Tú qué nos sugieres como especialista? Mira, lo ideal es que para la cena comas poco, bueno, la cantidad disminuye y de preferencia lo más temprano que se pueda. Porque cuando nosotros entramos en el proceso de la digestión, se requiere de movimiento. Incluso cuando te sientes muy lleno y tú empiezas a caminar, simplemente por caminar, como empieza la digestión, se favorece. Cuando nosotros comemos y nos vamos a dormir, todavía ese proceso es más lento. Entonces, el intestino no cuenta como con lo necesario y sobre todo en la energía, en el movimiento para poderlo digerir. Entonces, ese alimento se mantiene ahí y sí hay una predisposición para subir de peso. Entre más comas y aparte que los que tienen reflujo, se les... O sea, si yo comí mucho y me duermo, no sé quién es por ahí, se despiertan en la noche incluso con el alimento en la boca y eso es muy peligroso porque puedes incluso ahogarte, ¿no? Ahogarte, exacto. Entonces, yo sugiero que no coman tan pesado en la noche y tan tarde. Sí. De preferencia que sea poco. Esto me lleva a otro mito que el comer sano es feo o sabe feo, ¿no? Luego de repente me dicen, no, es que me siento como vaca comiendo pasto, ¿no? Incluso hasta me dicen. Y eso es un mito. Bueno, yo algo que hago con mis pacientes es tratar de hacerles los alimentos o sus porciones, sus combinaciones lo más rica que se pueda. Exacto. Depende de tu... Yo utilizo mucho algo que es una dieta de acuerdo a tu tipo de sangre. Tiene un porqué. Pero les digo, mira, no me importa ahorita, en este momento, que comas una cantidad de 100 gramos, 200 gramos o que disminuyamos las calorías, ¿no? Ahorita lo que me interesa en ti, porque esto es un cambio en el estilo de vida. O sea, no es un voy a bajar de peso, como decía la vez pasada, un número en una báscula. Si no es un cambiar mi estilo de vida y tengo que reeducarme. Entonces, digo, empecemos con lo básico. Simplemente quiero que tú te acostumbres a los alimentos que te convienen para tener una adecuada salud, ¿sí? Entonces, les digo, del plato puedes tener colores. Uno de los requisitos es que sean colores. De los que quieras, verde, amarillo, rojo, en fin, consistencias también que sean diferentes, ¿no? Desde la carne, la textura, por ejemplo, de la lechuga, de la espinaca, ¿no? Y las porciones, ¿no? A mí me interesa que sea más la cantidad de verdura, fruta, grasas, por ejemplo, cierto tipo de grasas benéficas, que de ahí viene la dieta ketogénica o cetogénica. Y tu proteína, la que tú quieras. Las ensaladas, hay diferentes tipos de aderezos que también hay que tener cuidado en eso. Pero bueno, un aderezo que yo sugiero mucho es aceite de olivo. Un jugo de un limón, un jugo de dos limones, y una cucharadita pequeña de miel, por ejemplo. Entonces, haces tu aderezo, le puedes poner tu espinaca, tu lechuga, la fruta que tú quieras, una fresa, un kiwi, no sé. Semillas de la variedad que tú quieras, semillas como este… Girasol, almendras. Girasol, almendras, hay unas chiquititas que se llaman ajonjolí, pero que no estén con este dulce. Con dulce, así es. Ay, no puede ser. Bueno, ese no. Pero bueno, lo ponemos ahí y cuando lo pruebas… Oh, sabe delicioso. Sabe muy rico. Y con tu, por ejemplo, tu parte de, no sé, qué te guste más y el pollo, o qué te convenga más y el pollo, el filete, el pescado, la res, ¿no? Incluso hasta tu arrachera lo puedes comer, puedes hacer un pico de gallo, en cuestión de verduras y ensaladas. Pero, por ejemplo, en el desayuno, la proteína, pueden ser dos huevos, la verdura jitomate, cebolla, chile, aguacate y mi aceite de olivo. Y con esos alimentos tú puedes preparar un huevo a la mexicana. Le puedes agregar, por ejemplo, una porción también de frijoles, que los frijoles ya contienen cierto tipo de carbohidratos. Ese es un desayuno sano y, bueno, desde mi perspectiva, no sé los que estén aquí presentes, si un huevo a la mexicana con frijoles, y si a los frijoles le picas chile verde. También se valen tortillas, ¿no? ¿Dos tortillas? Pueden tortillas. El tema, ese es otro mito de la tortilla. Desafortunadamente nos enfrentamos a algo que ya no tenemos los alimentos de antes. Los alimentos han sido alterados en su composición genética para poder cumplir las necesidades actuales de una población tan grande como es la Ciudad de México. Y, bueno, tiene sus orígenes. No toda la tortilla es mala. Hay un maíz que es maíz criollo, que no fue tan alterado. Y puedes comerlo, ¿no? Apenas platicaba con una persona, viajamos a una zona, un pueblo hacia el Estado de México, si no estoy mal. Y me di cuenta que su alimentación estaba a base, está hecha a base de la tortilla, ¿no? Hacen unas gorditas hasta sin grasa, me sorprendió porque tienen sus comales, no sé qué tipo de comales son, pero no son como los de metal y tienen ahí sus tortillas. Y le decía a la persona con la que iba, mira, date cuenta y observa a la población. Eso es algo que yo hago. Y a pesar de que comen tortilla, no tenían sobrepeso. Y eso, obviamente, ellos tienen ahí incluso su reserva de cierto tipo de maíz que no fue alterado genéticamente. Y puedes comer la tortilla libremente. Pero la que tenemos hoy, y sobre todo aquí en la Ciudad de México, fue alterada. Entonces, si tú te comes una tortilla, es como si te comieras cinco de la otra. Entonces, por eso es que las tortillas son, es hoy en día como el conflicto de uno comas tortilla. Oye, hay otro también que, otro mito o realidad, dime. La tortilla cuando la doras, es mejor dorada que normal. ¿O tú qué me recomiendas? Yo se la recomiendo más así como que tostadita, como que pierde más que normal. Que perderá, que es, bueno, no, no había escuchado yo. Supuestamente doradas tienen menos cantidades de que les fuera a hacer más daño que ahorita. Que el maíz normal, pues. Quizá porque se deshidrata y empieza como a perder ciertas nutrientes. Quizá las calorías disminuyen porque ya es más el carboncito, ¿no? El carbón, pues ya no es nada, ¿no? Quiero, a lo mejor, me imagino que va por ahí el mito. Pues, al final es la tortilla, digo, ya en un conteo hablábamos hace rato, ¿no? Cuando tú eres una persona, un deportista, por ejemplo, de alto rendimiento, quizá es válido porque, pues, tú, a lo que tú te dedicas, pues, es básico, ¿no? Ahí sí el conteo de calorías es estricto. Incluso el control del tipo de alimento que tú estás llevando, por ejemplo, en los que entrenan y más cuando van a concursar, hay como incluso cargas, ¿no? Sí. Hay cierto tipo de alimentos, te deshidratas y haces como ciertas cargas de alimentos, de carbohidratos, por ejemplo, para nutrirle el músculo. Entonces, en ese tipo de personas, pues, bueno, valdría la pena porque dices, bueno, en tu caso sí, hay que tener, pues, ese control para obtener la meta que quieres. Pero en una persona, este, digamos, un estilo de vida promedio, pues, no me gustaría generar como tanto así, este, pues, ese estrés, ¿no? Porque en el momento que tú dices, me voy a empezar a cuidar, hoy ya te genera cierto estrés, ¿no? Porque sabes que vas a renunciar a ciertos alimentos y eso simplemente te genera estrés. Y cuando tú te estresas, generas hormonas como el cortisol y la adrenalina y simplemente por eso ya subiste de peso, ¿no? Entonces, no, si te gusta a ti el, este, la tortilla así sencilla o doradita, pues, puedes hacerlo, ¿no? Al principio yo con los pacientes lo que hago es enseñarles, o sea, reeducarlos, llevarlos como de la mano y decir, bueno, aprende hoy a escoger los alimentos que te convienen y hacer las combinaciones que tú quieras, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Porque también bajo presión también no se da, ¿eh? Eso de que, ay, oye, este, tienes que hacer esto, esto, no, por más que lo hagas así, no. Y hay otro mito también que quería decirte que ese de los, por decir, leche light, mermelada light, esos son mitos de que son light, o sea, tú que nos sugieres, doctora, porque eso sí son, se me hacen mitos, ¿no? Sí, mira. Bueno, yo he sabido que tienen más calorías que los normales, tú. Mira, en relación a lo light, por lo regular, los alimentos que se tienen como este término, están endulzados o tienen cierto tipo de azúcares que tienen menos calorías, pero son azúcares o son endulzantes artificiales que son muy tóxicos, se le llaman incluso exitotoxinas, qué bueno que lo comentas. Incluso esas son, independientemente de las calorías que tú estás controlando, tienen efectos tóxicos a nivel de tu glándula, a nivel del cerebro, porque empieza a generar esa excitación, por eso se llama éxito toxina. Empieza a excitar cierta parte de tu cerebro y te genera problemas hormonales. Si eres mujer, vas a tener problemas de irregularidades menstruales, menstruaciones dolorosas, tus ciclos se van alterando, tienes coágulos e incluso hasta puedes tener miomas en edades muy jóvenes, ¿no? En el caso de los varones viene la parte de la disfunción eréctil, empieza a disminuir su líbido por esa sustancia y las cosas light, ¿no? Entonces, yo no lo sugiero, mejor aprende a comer y evita utilizar ese tipo de sustancias tóxicas. Entonces, decía la vez pasada, ¿qué tienes que comer? En este libro de este doctor de Mark Hyman, que lo sugiero mucho, él dice, come lo que salga o nazca de una planta, una planta verde, y no comas lo que salga de una planta industrial. O sea, así de sencillo, ¿no? Entonces, no es aconsejable, o al menos yo no sugiero las cosas light, mejor aprende a comer, ¿no? Eso es así de sencillo, ¿no? Otra cosa que a mí me gusta, por ejemplo, ¿no? En relación al mito de que es feo cuidarte, yo prefiero que comas, no sé, carne de res, por ejemplo, en salsa verde, con verdoladas, igual otra vez tus frijoles en lugar, por ejemplo, del arroz, o si va a ser arroz, arroz integral. Pero si son tus frijoles, ahí puedes ponerle, por ejemplo, medio aguacate, bueno, que hoy ya es este oro verde, ¿no? Este, tan caro que estuvo, pero puedes poner la mitad de aguacate picado con cebolla, chile, y si tú le pones limón a los frijoles, para las personas que padecen anemia, es buenísimo. ¡Órale! Entonces, no creo que sea como tan sacrificado el comer sano, ¿me explico? Entonces, ahí tienes la parte de proteína, tienes la parte de verdura, tienes la parte de grasas benéficas, como el aguacate, el aceite de olivo, los aceites de pescado, y las semillas también, ¿no? Todo tipo de semillas, excepto el aguacate, el cacahuate, perdón, que tiene ciertas sustancias que son proinflamatorias. Entonces, eso favorece más que este, este, con aumento de peso, ¿no? Entonces, si vas a comer semillas, de preferencia que sean de este tipo. Ah, también otro, otro mito es el comer poco, ¿no? O sea, si yo como poco, este, me mantengo en buen peso. No, eso es totalmente una mentira. Entre más comas, pero no es tanto la cantidad, sino la calidad. ¿Qué estás comiendo? En el momento que yo me empiezo a quedar con hambre, que esto es lo que pasa con estas dietas restrictivas en calorías, ¿no? Yo me empiezo a quedar con hambre y me siento ansioso, y entonces no llevo o no cumplo mi meta de mantener este, este, pues este régimen, este nuevo régimen alimenticio. Porque viene la parte de la ansiedad, ¿no? Entonces, no necesitas comer poco, come la cantidad que quieras. Yo he visto muchos resultados con pacientes que simplemente por disfrutar el plato, por disfrutar y ver que ese plato me gusta, huele bien. También parte del olfato, los sentidos, entrar como en ese contacto espiritual con mi alimento. Incluso yo les sugiero que en la parte espiritual hagan esto antes de empezar a comer, ¿no? Hacer una pequeña oración de agradecimiento, ¿no? El decir gracias, Poder Superior, por proporcionarme los alimentos y a los alimentos por dar su vida para nutrirme. A lo mejor hay alguna otra persona vegetariana, dirá, es que los animales, ¿no? Yo creo que tanto animales como plantas dan su vida para alimentarte, ¿no? Y la mejor manera de honrar a esos seres vivos es justo, este, pues hacer esa pequeña oración. Y en el momento que haces como ese contacto espiritual, te empiezas a relajarte, tu cuerpo lo empieza a relajar y estas hormonas, tanto del estrés, cortisol y adrenalina, empieza a disminuir. Entonces, también eso es importante. No te estreses porque tienes que comer poco o porque tú ya decidiste hoy iniciar un régimen alimenticio, es sinónimo de que te vas a morir de hambre. No, no, no es así, todo lo contrario, ¿no? Algo que también me gusta mucho decirle a los pacientes es, ¿comes para llenarte o comes para nutrirte? Llenarnos con cualquier cosa, que venden en la esquina o en la tiendita de la esquina, ¿no? Y todo lo que venden ahí no es para nada nutritivo, ¿no? Y todo lo que tengas en casa, digo, para quienes tienen el privilegio de estar en casita, tienes la opción de poder hacer tu menú a tu gusto, ¿no? Ok. Y pues bueno, no sé si tengan por ahí preguntas, Javier. Sí, sí, bueno, voy a leer algunas aquí del YouTube, hay unas muy, muy buenas. A ver, déjame encontrarlas por aquí. Gracias a Carlos Rafaela que nos hizo favor de donarnos 10 dólares. Gracias, Carlitos Rafaela. Él, bueno, pues también, también se dedica a la cuestión de la salud. Él es, bueno, a mí me ha recomendado algunos productos muy buenos, los For Life. Son bien pinches caros, pero la verdad es que son milagrosos, son milagrosos. Yo ya lo comprobé. Entonces, a mí me gustaría que hiciera de alguna manera Macuerna contigo. Carlos Rafaela es colaborador de la Manet 4 y 5 Radio, y la verdad es que nos ha regalado algunos productos a mí y a Anita, ahorita que se alivinó de su pie y ya salió, ya camina, ya se me quiere meter unas patadas, pero no me alcanza, no me alcanza todavía. Meli Rosas dice, el agua tibia en ayunas con limón, ¿qué tanto agrede el estómago de alguien con gastritis? Pregunta. Ok, qué buena pregunta. Es todo lo contrario, ese es un mito, que la acidez del limón incluso acelera o te predispone a una gastritis. Al contrario, el limón te quita la gastritis, ¿no? Entonces, parte de la acidez del limón cuando llega al estómago, lo que hace es neutralizarlo, y por ende es un tipo meprasol o ranitidina, lo disminuye. Entonces, no… Es bueno. Obviamente depende de tus condiciones, ¿no? Si ya tienes una gastritis ya muy crónica o incluso algunas otras cuestiones, si al momento que tú lo tomas te genera más gastritis, yo sugiero que vayas con un médico. Con un médico. Y ver, incluso parte también de los tips que doy de alimentación es, no comas chiles, por ejemplo, cocidos. El chile cocido genera gastritis, el chile crudo cura la gastritis. Oh, la lesa, así no lo sabía. Sí, entonces, si tú quieres, inténtenlo. Bueno, yo sé que los que tienen gastritis lo que menos quieren es comer o probar la salsa, pero es un muy buen tip. Hay ciertos aminoácidos, los aminoácidos son como los tabiques que forman la proteína, que yo lo utilizo en el tratamiento para la gastritis o la acidez y desaparece. O sea, no es darte algo para el síntoma, o sea, quitarte el problema de la acidez o el reflujo o la gastritis, sino es atender a la persona. Muchas veces ese intestino ya está dañado. Su epitelio, la parte del tejido que cubre ese tubo digestivo ya está dañado. Es como una quemadura. Y si a eso le agregamos la acidez natural del intestino, pues imagínate cómo lo agrede. Limón con una herida. Sí, y obviamente yo creo que nada sustituye ir a visitar a un médico. Exactamente. Que es una buena consulta a la doctora, la verdad es que nos ha dado muy, muy buenos, muy buenos tips. Víctor Ramos dice, ¿qué tan bueno hay de tomar omega 3 antes de dormir? Muy bueno. Omega 3 es una de las grasas que incluso se considera como un antiinflamatorio. Este tipo de grasas actúan o son benéficas para el sistema nervioso central. Es alimento puro para tu sistema nervioso. Además de que baja todas las moléculas proinflamatorias, toda esta cascada de inflamación, a nivel del cerebro favorece la comunicación entre neuronas y por ende, pues, nervotransmisores. Y me relaja. Si yo vivo una cuestión estresante o mi trabajo es estresante o yo simplemente me estreso por todo, en el momento que tomo este omega 3, esta grasa, me relajo. Me pasó ver a una persona que está así como con el pie, ya saben este tip, este tip. Y se tomó el omega 3 y sin que él se percatara, dejó de moverlo. Ya plática más adelante, le dije, oye, ¿te diste cuenta que dejaste de mover el pie? Y hasta se empezó a reír y dice, oye, no, no me había… O sea, se relajó incluso su semblante. Entonces, sí, es bueno por estas características. Si tú tienes problemas para dormir, también lo puedes tomar junto con otros nutrientes. Entonces, por ejemplo, con el magnesio, el magnesio es un mineral muy, muy bueno porque te relaja, ¿no? Incluye también para la salud intestinal, favorece mucho la evacuación. Hay un cierto tipo de magnesio o moléculas químicas. El que yo recomiendo es citrato de magnesio. Lo tomas junto con tu omega 3 y duermes de maravilla. Entonces, sí, es bueno el omega 3 para dormir, ¿no? Para relajarte. Incluso yo en cierto tipo de, digamos, en cierto tipo de tratamiento o cierto tipo de padecimiento, sugiero que lo coman incluso o lo tomen en altas cantidades. Hoy en día, pues, gracias a la tecnología ya podemos efectivamente tener al alcance este tipo de nutrientes que están en una capsulita y ya están en una dosis terapéutica. No es lo mismo comerme un pescado, por ejemplo, que es de donde se obtiene por lo regular, un filete de pescado a una capsulita, en donde pues vienen incluso 20, 30, 40, 50 filetes. No te vas a poder comer eso. Cuando tú tienes una deficiencia nutricional, sí sugiero que te apoyes de una suplementación, o sea, que empieces a obtener el alimento o el nutriente por medio de estos, ¿no? Y por lo regular sí tienen un precio, como decía hace ratito Javier, un poco por arriba de lo que estamos acostumbrados, lo que hablábamos al principio también. Pero valen la pena porque estás invirtiendo en tu salud. Estás invirtiendo, como decía hace rato, en tu cuerpo. Hoy para mí mi cuerpo es muy importante porque justo es el templo donde habita mi espíritu. Si yo quiero estar relajada, si yo quiero tener una buena calidad de vida, necesito invertirle. Ahí, en mi caso personal, sin escatimar. Y hay otros tantos nutrientes, además del omega-3, por ejemplo, el resveratrol, también es una grasa benéfica que se extrae de la semilla de la uva. Y estas, por ejemplo, para mi salud cardiovascular, si tú tienes un problema del corazón, hipertensión, por ejemplo, o problemas ahí, algún familiar que tuvo algún infarto o algún problema en el corazón, puedes tomarlo simplemente para prevenirlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otro mito por ahí? Aquí Carlos Armando pregunta, ¿la fruta en la noche antes de dormir no es recomendable o sí? La fruta antes de dormir. Yo como mucha fruta antes de dormir. No me vayas a decir que las estoy regalando. Sí, bueno, depende. Si eres una persona saludable, yo sugiero siempre que en cuestión de frutas no combines más de dos, porque la fruta tiene fructosa, es un carbohidrato, y para la noche no es como lo más recomendable porque te da energía. Entonces, si tú tienes problemas para dormir o tienes problemas de diabetes o tienes problemas de obesidad, no es como lo más aconsejable, ¿no? Estás activo en la noche y aparte lo guardas como grasa. Entonces, sí puedes comer fruta y si vas a comer fruta no combines más de dos en tu plato. Sí, entonces, no, en la noche no, preferencia en la mañana o en la tarde. Dice Rosa Córdoba, ¿cuánto tiempo tomar el agua con limón? ¿Alguien me podría decir? ¿Cuánto tiempo de qué o en…? No, así tal cual pregunta, no, también yo no la entiendo. Bueno, me supongo que lo puedes hacer de por vida, incluso lo que puedes hacer es tomarlo un mes y descansar una semana, volverlo a tomar un mes y descansar dos semanas, depende de tu organismo. Algo que también sugiero mucho es que aprendas a escucharte lo que diga tu cuerpo. Muchas veces pasa que se me antojó, no sé por qué, X fruta o X alimento, pero en demasía. Y es porque tu cuerpo sabe exactamente dónde encontrarlo y te dice come naranja, come piña, come espinaca. Entonces, si en ese momento se te antojó, obviamente que es algo saludable, no la pizza, no la hamburguesa, lo puedes comer. Entonces, escucha tu cuerpo y él te dirá, ¿sabes qué? Vamos a descansar un tiempo y ya después lo retomas. Pero el tomar el agua con limón lo puedes hacer de por vida sin ningún problema. Ok, Raúl Omar Villamil pregunta, buenas tardes doctora, ¿puede tratar a alguien con gastroparesia? Gastroparesia, sí, sí, sí. Sí, sin problema, porque te pongo en contacto contigo. A ver si puedes poner por favor, Damián, en el teléfono de la doctora, por favor. Este, ¿puedes dar tu teléfono, por favor? Apúntalo, Damián. Sí, sí, claro que sí. A ver, es el 55-3982-7504. Sí, Marisol Valdés dice, qué buen tema, dice Carlos Rafaela. Yo tuve una clase y hablaron hacer, yo tuve una clase y hablaron hacer, hacer, ha de trabajar la tortilla, tiene dos cucharadas de azúcar, cada tortilla, ¿es verdad o mentira? ¿Cómo otra vez no? Es que dijo, luego tengo que andar descifrando, y ahora se le fueron aquí letras de más o de menos a Carlitos. Yo tuve una clase y me hablaron hacer, de trabajar la tortilla, ¿tiene dos cucharadas de azúcar cada tortilla? ¿Es verdad o mentira? Bueno. O equivale cada, o si cada tortilla equivale a dos cucharadas de azúcar, no sé, algo así. Quizá, quizá por ahí, este, quiso, quiso decir. Bueno, exactamente de, que yo tenga el conocimiento de que una tortilla sea equivalente a dos cucharadas de azúcar, no lo sé, quizá sí, porque es un carbohidrato al final, el maíz es, es un, es un alimento principalmente de carbohidrato, y pues sí, no, no lo, no lo dudo que sea el equivalente. Pero hace rato comentaba, ¿no? En mi caso personal, a mí me estresa más estar contando como las calorías, ¿no? Que el hecho de ocuparme en aprender a comer de manera adecuada, ¿no? Siempre he dicho, el alimento que sea lo más natural posible, a diferencia, por ejemplo, de una Coca-Cola. Ahí, en mi caso, yo sí me gustaría como, como impactar, ¿no? Y ver cuántas cubitos o cucharadas de azúcar necesitas, o más bien tiene este, este, ni siquiera es alimento, esta bebida, comparada con la que tú necesitas. Si no estoy mal, son como dos cucharadas de azúcar las que necesitas consumir al día, aproximadamente, de dos a cuatro cucharadas son las que necesitas consumir, y si esta Coca, una botellita pequeña, tiene hasta 20, o sea, ya te chutaste, ¿no? Bastante, ¿no? Y ya estás reservando incluso esa azúcar en forma de grasa. Eso es. Entonces, supongo que por ahí fue la pregunta, pero… Sí, y Carlos Rafael, la pregunta también, dice, Forlay, los factores de transferencia, estos productos están en el libro de referencias médicas, y científicamente está comprobado que los productos hacen lo que dicen que hacen. Sí, la verdad es que yo puedo dar testimonio de eso. A mí me mandaron unos productos que me mandaron directamente de Estados Unidos, el buen Carlitos Rafael, ahí sí, sí me ayudaron, y luego le mandó otros a Anita, para que el colágeno y que no sé qué tanto rollo, y la verdad es que sí, la levantaron muy rápido, y sí estoy sorprendido. Dice, la doctora puede investigar estos suplementos y dar su punto de vista al respecto. Sí, vamos a pedir a ver si tiene un chance. Sí, 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 claro. Y mira, y no es que le hagamos publicidad a Carlos Rafaela. Bueno, la verdad es que sí, porque también Carlos Rafaela ha apoyado mucho a la BANEL 4 y 5 Radio de Estados Unidos, desde Chicago y Linoise, y la verdad es que no es tanto que él gane de los productos, o sea, él se dedica a otra cosa, tiene su trabajo fijo, pero sí te recomienda que los consumas porque la verdad son de mucha, de mucha valía. Sí son caros como la, como la, bien caros. Sí, sí son caros. Pero este, son muy buenos, son muy buenos, ¿no? Sí te sorprende el precio, pero cuando los consumes también te sorprenden los resultados, ¿no? Rociero García, ¿por qué se presentan los gases estomacales? Pregunta. Bueno, hay muchas situaciones, desde parásitos hasta una mala digestión. Y ahorita también. Entonces, incluso también un desequilibrio en tu flora bacteriana propia del intestino, o que tengas incluso más de una que de otra, puede generarte estas flatulencias, ¿no? En este tipo de casos, si ya es mucho y aparte tienen un olor, digo, de por sí no es un olor como muy agradable, ¿no? Pero si has notado que ha aumentado, sí sería importante que acudieras con tu médico, porque me gustaría mucho hacer el énfasis de nuevo en cuanto a escuches a tu cuerpo. Yo hago una relación a un edificio con tu cuerpo en llamas, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta yo que ese edificio está incendiándose? Es porque empieza a sonar la alarma. Y si yo te quito el síntoma, en este caso, por ejemplo, los gases, le estoy quitando la alarma, pero no estoy quitando o no estoy apagando el fuego. El fuego. Entonces, necesito no quitarte el síntoma, sino ver de dónde se origina y por qué. Quitar de raíz el problema y así, obviamente, obtener de nuevo mi estado de salud. Mito o realidad, depende de lo que comas, frijoles, garbanzos, alubias, todo eso, ¿producen más gases? Sí, sí, hay ciertos alimentos que contienen sustancias como los frijoles, todas las que son leguminosas, lentejas, frijoles, habas, favorecen… Ahora lo entiendo todo. Sí, 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 de hecho, bueno, está bien, eso también es una de las cosas que ocurren en la colitis, y más las mujeres a veces se aguantan mucho y ya después cierran una colitis. Y decía por ahí, este, mi papá, este, prefiero… Más vale afuera que adentro, así como dice Shrek, más vale perder a un amigo que en la tripa. Exactamente. Entonces, sin pena y sacarlos, más vale afuera que adentro. Pues sí, sí, más mejor, más mejor. Además, todo el mundo lo hace, no sé por qué se reprimen tanto. Exactamente. Algo, Javier, que comentabas hace ratito en relación a los nutrientes y los que hablabas, no los conozco, valdría la pena investigar más acerca de ellos. Sí, sí. Yo soy de las personas y de los médicos que si no lo conozco, digo, ¿sabes qué? No lo conozco, déjame investigarlo y más adelante te digo. Y no lo que yo he visto colegas que están como muy peleados con esta parte de los nutrientes, no lo conozco, pero si te digo no lo consumas, o hablo incluso mal de ellos. Yo, desde la parte profesional, he visto resultados, como bien lo comentas, son resultados que asombran. Yo cuando empecé a entrar a este tipo de medicina, me sorprendían los resultados que veía con los pacientes. Muy diferente a una medicina, a un tratamiento alopático. Y más cuando se tratan, que quede claro, de enfermedades crónicas, como las que… Enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, la diabetes. Porque cuando son enfermedades agudas, por ejemplo, te estás infartando, obviamente no te voy a dar una plantita para que se te quite el infarto, ¿me explico? Sí, hay unos toques. O sea, ahí sí necesitas… Sí, algo inmediato. Algo inmediato. Y ahí la medicina alopática funciona y funciona muy bien. Entonces, yo he visto resultados extraordinarios en pacientes con este tipo de tratamientos, ¿no? Entonces, sí vale la pena. Y hace ratito comentábamos, ¿no? Que es caro. Pero yo podría preguntarte, ¿con cuánto o en cuánto valoras tu vida o tu salud? ¿Cuánto crees tú que vale tu riñón? ¿Cuánto crees que vale un ojo? ¿Cuánto crees que vale tu intestino? Porque muchas personas, por los problemas que tenemos actualmente de intestino, ahorita lo que hablábamos, traen su intestino de fuera, porque ya no les funciona. Entonces, ¿cuánto valoras tú tu salud? Entonces, digo, no creo que sea un gasto, más bien es una inversión, porque estás obteniendo calidad, buena calidad de vida para ti y para los tuyos. Porque en el momento que tú empiezas a cortar parte de la enfermedad, esas cadenas de mal cuidado, obviamente tus hijos, tú les puedes decir no fumes, pero estoy fumando, me explico. Y es muy diferente al, oye, te invito a hacer ejercicio, ¿no? O incluso el niño empieza, ah, yo quiero hacer ejercicio, o empieza a invitar al papá, ¿no? O a la mamá, yo quiero hacer ejercicio, yo me quiero cuidar bien, yo quiero alimentarme bien, por ejemplo. Entonces, le estás regalando una muy buena calidad de vida y le estás regalando información que vale oro para ti y para los que te preceden, ¿no? Sí. Entonces, también yo creo que sería importante cambiar como la mentalidad y es decir, yo invierto en mi salud, ¿no? Para justo no estar en esa condición de enfermedad en un hospital, ¿no? Algo que también va en relación a esto, el mito, en mi casa yo lo escuchaba mucho, de algo me he de morir, por eso disfruto lo que como, ¿no? O sea, me dicen de repente, pues es que estarme estresando por estar cuidando lo que como, o sea, yo prefiero comer todo, pues total, ¿no? Algo me he de morir. Pregunto por aquí, te leo esta, y ya tú me dices qué seguimos haciendo, ¿no? Sandy Chick pregunta, ¿cuándo hay anemia, pero está pasado de peso, qué se puede hacer para no subir más, por favor? Pregunta. Nutrirlo. De hecho, una de las causas también de la obesidad es la desnutrición y lo que va acompañado con la desnutrición es una anemia. Hay que ver qué está generando esa anemia, si no hay algo ahí también acompañado, pero se da el tratamiento con alimentación. Más que una dieta, son hábitos, nuevos hábitos alimenticios, obtienes la pérdida de peso y obtienes la recuperación de tu estado de salud, ¿no? Muy bien. Entonces, sí, sí se puede hacer tratamiento para esos dos, o sea, y en conjunto, porque volvemos a lo mismo, no es tratar una enfermedad, es tratar a una persona. La raíz, sí. Exactamente. Sí, porque le podemos meter hierro, es que soy doctor también, y se aliviana, ¿no? Pero hay que ver por qué, por qué está desnutrida, ¿no? Exactamente. Sí, es como los alcohólicos que dejamos de consumir. Dicen, ok, dejaste de consumir, qué bueno, pero tu mal viene de males más profundos. Y si no los sacas a la luz, lo más seguro es que nuevamente vuelvas a beber. Entonces, lo mismo pasa con la salud. Exactamente. Lo mismito, lo mismito. Sí, sí. Sí, sí. Y fíjate que en una ocasión trabajaba yo con una persona y por eso me acordé de lo del hígado graso. Él tenía muy mal aliento, ¿no? Y ya estás trabajando y pues échale, ¿no? Ya te acostumbras, ¿no? Sí, pero yo me reflejaba, yo me acordaba mucho porque mi papá tenía ese mismo aliento cuando su hígado se pudrió por alcoholismo. Y fíjate que yo le sugerí, porque yo le veía los ojos amarillos, y le dije, vete a atender, vete a atender con un médico, porque pues ya te arreglaste aquí de tu cuestión espiritual, ya más o menos trabajaste esas cosas de tu alcoholismo, pero en lo médico tienes que ir a consultar a un médico. Se murió a los seis meses. Sí, sí. Diferente. Y quiero actuar en consecuencia a todo ese conocimiento, a esa energía de la que hablábamos, ¿no? Sí. Es inherente, es ya como parte de tu cambio. Claro. Que llega un momento en el que tu organismo dice, bueno, ok, ya te encargaste de lo más difícil que era lo de adentro, y ahora empieza a reflejarse, ¿no? Entonces tienes, y más si ya tienes un problema en este tipo de casos, por ejemplo, por el alcoholismo, la drogadicción o este tipo de cosas, si es importante acudas con un especialista para evitar este tipo de consecuencias. Sí, así es. No puedes decir que no, no puedes decir que no está bien o que no es bueno el cuidarte, ¿no? Mucha gente dice, es que no me gusta, me estresa, pero ¿cómo puedes decir que no es bueno si no lo conoces? Para poder tomar una decisión debes de conocer las dos caras, ¿sí? Entonces, te creería o te aceptaría el que digas, hoy no me quiero cuidar porque efectivamente ya lo probé y no me gustó. No me gustó sentirme bien, ¿no? Entonces, bueno, regresas a tus hábitos y dices, bueno, ahí ya fue tu elección, ¿no? Sí. Pero en el momento que tú decides empezar a cuidarte y sabes lo que es estar bien, independientemente de la cuestión exterior, ¿no? Estas pantallas o estas máscaras que de repente nos pide la sociedad, sino que yo me siento bien, me veo al espejo y hoy no soy mi enemigo, hoy soy mi amigo. Y hoy me amo y me apruebo y me voy a dar lo que merezco. Sí. Si tú te estás dando hoy, o sea, ponte a pensar en qué estás comiendo a lo mejor en este momento mientras ves el programa, ¿sí? Y si ese alimento va en consecuencia al valor o la estima que tú tienes, o sea, si es bueno, pues vas por buen camino. Y si no, ponte a pensar qué cosas más tienes que hacer o qué cambios tienes que hacer desde tu interior para entonces cambiar lo que está afuera, ¿no? Y sí es importante, ¿no? Hablábamos hace rato o comentaba la vez pasada, no estás solo, parte de los pasos te dicen que tú solo no puedes, tienes que aceptar la ayuda de un poder superior, en este caso puede ser un profesional de la salud que te acompañe, personas como tú que están capacitadas, por ejemplo, en la cuestión del ejercicio y te puedan decir, bueno, yo te acompaño o tú estás de acuerdo a tu constitución física, puedes hacer ciertos ejercicios porque también cuando te los empiezan a poner y no lo logras, te frustras, ¿no? Entonces, en el momento que te empiezas a conocer o que empiezas a ver los logros que sí puedes alcanzar, eso te invita, como que te haces ahora adicto a esta parte, ¿no? Pero por ese estado de bienestar que te genera, por ejemplo, el ejercicio. Entonces, ya no lo haces para bajar de peso, sino es para favorecer o continuar con mi estado de salud adecuado, ¿me explico? Entonces, tienes que ir acompañado de profesionales de la salud, ¿no? Que estén capacitados para este tipo de situaciones. Recuerda que tú construyes tu salud, ¿sí? No va a haber otra persona, no va a haber incluso el médico, la pastilla milagrosa que te cambie. Tú lo construyes, tú lo decides, ¿no? Sí, lo más recomendable es de que vayas a un médico, ¿no? O sea, muchas veces como emergencia, pues a lo mejor te tomas el remedio, de la abuelita, ¿no? De la vecina, de la comadre, pero pues al día siguiente al médico, ¿no? Al médico. Enrique López dice, ahora entiendo por qué las ardillas andan bien ágiles y relajadas, pues comen puras nueces, buen suplemento de omega 3, ¿sí? Dolores García, y fíjate que sucede eso que dice la doctora, de repente tu cuerpo te dice, cómete unas nueces, ¿no? Échete esa mandarina, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora como que tengo ganas de unas espinacas, unos quintoniles, unas verdolagas, una salsa en crudo, ¿no? O sea, no es otra cosa más que tu cuerpo te está pidiendo lo que necesita. Rosario García dice, hacia la ley, Enrique López, a mí me pasa cuando hago un levantamiento de pesas, se me antoja mucho el pollo, ¿no? Pues ni yo con hambre me lo como, nada más cuando me enfermo y voy a escribir, y voy a mis inventarios. Entonces, Gerardo Gavino dice, ¿qué referencia me da de los 90 nutrientes del producto Yongevit o Yongevit? No sé cómo se pronuncia, no sé si lo conozcas doctora. John Levin, creo que es. John Yevit, algo así. No, no los conozco, a lo mejor viendo ya el nombre, pero no, 90 nutrientes de la… no, no lo conozco. Ok, Rosario García dice, ¿y cuando duelen los pies también es relacionado con la alimentación? Gracias. Sí, depende. Si tú tienes un sobrepeso y obesidad, muy probablemente sí. Sí, hay otras cuestiones hormonales o estructurales incluso que tienes y que te estén generando ese dolor. Ahora hay que ver las características del dolor, cómo es el dolor, si es punzante, si es por la mañana, si es por la tarde, que lo aumenta. O sea, es toda una analogía, una semiología de ese síntoma que ella tiene para poder dar con la causa. O sea, si te duelen, yo te sugiero que vayas con un profesional para que puedan ver la causa y atenderla. Sí, y el cuerpo es la manera en que se manifiesta, ¿no? Ya te empieza a doler aquí, te empieza a doler allá, hay que atenderlo. ¿Cuánto pese, no, doctora? ¿Cuánto pese también depende? Sí, sí, sí. O sea, si… por ejemplo, si ella tiene evidentemente un sobrepeso, una obesidad, muy seguramente es el problema, ¿no? Exacto. Sí, sí, hay que atenderlo. Nos pregunta por aquí Iraida Omar Villaville dice, ¿la entrenadora hace asesorías personalizadas en línea? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, y mira, no la has visto de pie, pero la verdad es que tiene un cuerpazo. La verdad es que a mí me da miedo verle sus hombros porque digo, no, de un pinche chanclazo se me anda tumbando. Y tiene un cuerpazo que cualquier mujer envidiaría. Sí. Y cualquier hombre diría, no, se puso muy guapa y nosotros nos fijamos en los sentimientos. Este, ¿qué más por acá? Rosario García, es para mi mamá, gracias. Ya nos vimos qué. Ah, ya lo de los pies, que es para su mamá. Lleva a la mejora al médico. Por cierto, ahí está ya el teléfono, ahí está el teléfono de la doctora Marisela. 55, 39, 82, 75, 04. Tarda un poquito en contestar porque, obviamente, a lo mejor está en algún procedimiento, tiene alguien ahí abierto en canal y le está sacando no sé qué. Y, pues, no puede contestar al teléfono hasta que no sale de consulta, cirugía, del quirófano, no sé. Entonces, tarda un poquito en contestar, pero sí, sí te contesta. Rosario García, Pablo Vázquez, hola, queremos bajar de peso, ¿qué producto podremos tomar o ninguno, solo ejercicio y dieta? Es lo mejor, ¿no, Iraida? Yo creo que es pregunta para la Iraida y tú la complementas, ¿no, doctora? Sí, sí, sí. ¿Cómo ves, Iraida? Perdón, ¿cómo? Te agarré comiendo, ahora sí. Pablo Vázquez, dice, hola, queremos bajar de peso, ¿qué producto podremos tomar o ninguno, solo ejercicio y dieta? Sí. Es lo mejor, ¿no? Primero hacer ejercicio, después tomar un suplemento, pero ya, eso ya lo verían con la doctora, Maricela. Sí, es bueno el ejercicio, también el suplemento. Recuerden que el objetivo de esto era como hacer o entrar en conciencia en cuanto a las creencias o los mitos que hay alrededor de bajar de peso, para empezar, haciendo como un resumen, ¿no? Hay que cambiar la mentalidad, ¿no? Desde la programación que tenemos en la cabeza, no es, si tú deseas, si tú pides bajar de peso, el requisito para desear y querer bajar de peso es tener sobrepeso, o sea, tener una condición de un aumento de peso para que tú desees bajar de peso. Cambia mejor el quiero bajar de peso aún, hoy decido mantener un estado de salud óptimo, por ejemplo, ¿no? Hoy honro a mi cuerpo y cuido bien de él, ¿no? Entonces, este tipo de peticiones son muy, muy diferentes a quiero bajar de peso, ¿no? Ya cuando decides, tienes que buscar las cuestiones internas que te están generando que tú tengas ese sobrepeso y esa obesidad. La obesidad y el sobrepeso van, por lo regular, cubriendo un miedo. ¿De qué te estás protegiendo? ¿De qué te estás ocultando? Incluso hay algo que se llama programación neurolingüística, que tratan también esta parte psicológica, emocional, que por qué tú estás en esa situación, ¿no? Si ya estás en un programa de 12 pasos, incluso puedes tratar este síntoma desde el cuarto, el cuarto paso, para que en consecuencia empieces a actuar, ¿no? ¿De dónde se origina y por qué? Ya no llenar ese vacío a través de la comida, porque efectivamente el alimento es como una especie de droga. Incluso las personas que dejan de tomar, muchas veces se van por el alimento o el cigarro o el café, ¿no? Entonces, tienes que buscar la parte espiritual, atenderte, incluso también hoy en día ya hay profesionales que atienden esta parte emocional. Y la gran ventaja de todos los que tienen un programa de 12 pasos es que ahí lo pueden atender las veces que quieran con su padrino, con su madrina, con sus compañeros en tribuna. Y pues es totalmente gratuito, ¿no? Doctora, tú nos comentabas la semana pasada del plan que vas a hacer. Me gustaría que hablaras de eso. Sí, si quieres, al final lo vemos. Ok, ok. Si quieres continuar. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esta es la parte, es multidisciplinario, ¿no? La parte espiritual, la parte psicológica, cambiar ese programa, esa programación que tienes ahí en tu mente. Después acudir, ¿no? Con el especialista, llámese médico, llámese nutriólogo, llámese de la parte física, condicionamiento físico, para que de manera integral tú trates ese síntoma, que es la obesidad. La obesidad solamente es el problema o la punta del iceberg, de algo más que está en el fondo, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a tener este apoyo multidisciplinario, no solamente es obtener un cambio o un número en una báscula, sino es un cambio en tu estilo de vida. O sea, a partir de ese momento que tú decidiste y empiezas a llevarlo, de aquí para adelante ya no hay rebotes. O sea, ya no hay ese famoso rebote, ¿no? Sino que ya lo decides por un hoy me amo, me apruebo y decido darme lo mejor. Ya me estoy cuidando a partir del amor, no del odio. No es lo mismo que diga, ay, en el espejo, y ya tengo esta lonjita por aquí, ya tengo esto por acá y quiero bajar ahí. O sea, no me gusta, no me quiero, no me apruebo, me rechazo. No, estas partes de las heridas del alma también que se empiezan a manifestar al de hoy me amo, me apruebo este templo que tengo por X tiempo porque caduca, ¿no? Desde el momento que nacemos vamos derechito a morir. Hoy decido cuidarlo y no hay meta que para ti no sea alcanzable. Ni siquiera la economía ni la parte que tengas quizá que levantar temprano o incluso ir a comprar las verduras y lavarlas porque eso también es de repente cansado. El escoger, ¿no? Así como escoges tu ropa, así como escoges qué te vas a poner, cómo te vas a pintar, cómo te vas a… pues sí, dirían por ahí cómo voy a vestir al muñeco, ¿no? Este, también es escoger tus alimentos, ¿ok? Entonces, es un tratamiento multidisciplinario que justo va en relación al reto. Cambias tu vida. No es para bajar de peso como tantos programas que hay afuera, porque eso los puedes obtener y sí llegas a tu meta del peso que habías buscado, pero recaes, ¿sí? Entonces, en el momento que atendemos todas estas esferas, la espiritual, la psicológica, la física y la biológica, es un cambio total y radical, ¿no? Incluso la foto que tienes, incluso eso de repente lo hacemos o lo hacen en los programas, ves tu foto del antes y el después y no lo puedes creer, ¿no? Hace rato comentaba de que si en algún momento alguien te hubiera dicho, ¿sabes qué? En, no sé, cinco, diez años vas a estar haciendo tal o cual cosa, no lo hubieras creído, ¿no? Y así como no lo creíste en ese momento y lo hiciste, puedes hacer también este tipo. Yo le llamo reto porque es justo el sacarte de tu zona de confort y darte cuenta que sí puedes obtener aquello que estás imaginando y que te estás pensando. Desde ahorita imagínate, visualízate cómo te quieres ver en tres meses. Y no es algo que te descompense, porque es cierto que hay muchos que te dicen que en X tiempo vas a tener cierto peso, ¿no? Esto no es para el peso, vuelvo a hacer hincapié. Esto es para cambiar tu vida. Y estamos hablando que en tres meses vas a cambiar totalmente tu vida y vas a ser una persona diferente. Tengo personas que acudían, por ejemplo, con un estado de depresión, ansiedad, ya con ideas o tendencias suicidas. Pasaron esos tres meses, lo que menos les importaba era su peso, sin embargo obtuvieron resultados. Pero su problema era la depresión. Entonces empezó todo este cambio de estilo de vida y hoy es otra persona. Incluso hasta el ojo, los ojos, tenemos todo como ese brillo interno en los ojos, cambia. Entonces ese es el reto. Si realmente tú quieres cambiar tu vida y actuar en consecuencia con lo que hoy sabes, con lo que hoy vibras, atrévete a hacerlo. Sal de esa zona de confort y así lo pongo porque sé lo que lleva o los resultados que llevan este tipo de tratamientos, tres meses de tu vida, inviértelo. Tanto en dinero, tiempo y esfuerzo. Y verás los cambios. Digo, para los que quieran y puedan sumarse al reto y si no también a través de la consulta. Pero ¿cómo se inscriben al reto? Doctora, ¿cómo va a ser? ¿Hay una inscripción? Sí. ¿Cómo es la dinámica? Sí, hay una… El reto empieza para… Bueno, la fecha del reto inicia en fin de semana. No recuerdo, es la primer fin de semana de febrero. Ahorita les doy. Estaba considerando pensarlo para el día primero de febrero, pero bueno, ahorita por las fechas y se han ahí atravesado varias cuestiones. Pero el reto inicia para el 15, sí exactamente es el 15 de febrero. La preinscripción es antes del 31. Pueden apartar su lugar. Igual hablan por teléfono. Antes del reto tienes que pagar… Bueno, tienes que inscribirte. El día 15 es el inicio del reto y tú vas pagando la mensualidad. Entonces, se van a dividir en mensualidades por aquellas personas que ya me hicieron favor de hablar y de preguntarme. Pues obviamente no todas pueden hacer como el pago en una sola exhibición. Entonces, se va a dividir. Ahorita es justo lo que estoy platicando con el equipo. Por eso ahorita no doy información en relación a los pagos, pero yo estoy pensando, estoy considerando poder hacer como este apoyo, separando los pagos, pero empieza el día 15 de febrero del 2020 y pues prepárate para cambiar tu vida y tienes hasta el 31 para inscribirte. Yo sí la voy a entrar. Ahorita me das informes. Yo sí la voy a entrar al reto. Yo estoy fielmente convencido que mente sana en cuerpo sano. Exactamente. A mí me fascina hacer ejercicio. La verdad es que ahora que lo he retomado, no como yo quisiera o pudiera, pero sé que es lo mejor. No existen productos milagros que te hagan bajar de peso. Exactamente. No hay como la buena costumbre de comer sano, el ejercicio y las buenas costumbres también. No desvelarte, no trasnocharte, cosas de ese tipo. Y muchos aún tienen la opción de elección. Muchos que ya le andamos pegando al quinto piso, ya no es opcional. Ya tenemos o le entras o vas a vivir menos. Así de tránsito. Exactamente. Yo la verdad quiero vivir otros 50. Entonces, pues le vamos a entrar al reto. Le vamos a entrar al reto de este… que es una cosa que es sentirse mejor, ser saludable, como decías. Sí, 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 sí. Y en tres meses veremos, ¿no? Ah, y para el aniversario de la Habana voy a estar así bien guapito con mi smoking acá, chulo, bonito, sin panza. Sí, totalmente diferente. Diferente. Sí. Y voy a sonreír, voy a brillar, ¿no? Sí, 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 vas a hacer el… incluso todas van a estar ahí formándose para la foto. Sí, 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 voy a tener cola. Y de hecho, fíjate que ahorita quisiera… Para la foto, para la foto. El parte de… en qué consiste el reto, pues bueno, va acompañado, tiene un acompañamiento médico, un acompañamiento físico, en qué se divide, también hay laboratorios, o sea, ya incluyen laboratorios y nutrientes, estos nutrientes van totalmente personalizados. El acompañamiento médico son tus consultas, van a ser consultas quincenales, en donde se te va a hacer tu historia clínica, el estudio de bipedancia, que es la composición corporal, grasa, músculo, grasa visceral, edad corporal. También va el análisis del laboratorio, que ya están incluidos también, como examen general de orina, biometría hemática y química sanguínea de 35 elementos. También hay talleres, parte de lo que hemos visto en los programas y que ya está comprobado, que cuando un cierto número de personas se juntan para hablar de un mismo problema, el resultado es mayor y las recaídas son menores, por ejemplo, en el caso de los programas de 12 pasos. Entonces, va a haber talleres, va a haber grupos de apoyo, en donde tú vas a compartir tu experiencia y vas a ver la de los otros. Simplemente el hacer esto es parte del éxito que tienen estos programas. Talleres en donde vamos a hablar de diversos temas, por ejemplo, qué tipos de alimento puedes tú consumir de acuerdo a tus necesidades, cómo puedes hacer de tu día a día, escogerlos. Lo que hablábamos hace ratito, si yo afuera de mi trabajo tengo N número de puestos, de esos puestos, qué alimento me conviene a mí. Entonces, no va a haber pretexto de es que no tengo tiempo, es que yo no puedo preparar. Tú vas a aprender a escoger los alimentos. También va acompañado de la parte física, personas que se dedican a esta parte del deporte. Ellos, pues bueno, tienen años de experiencia en el acondicionamiento físico. Se va a hacer una visita cada ocho días. Nos ponemos de acuerdo con las personas que ya integren el grupo, de qué lugares vamos a visitar, lugares abiertos, con qué finalidad esta parte física de ir quizá a correr a alguna montaña o algo así. Tiene varias cuestiones. Una, que hagas el contacto con la parte espiritual a través de la naturaleza. También vamos a hacer la meditación y la oración. En ese momento también vamos a hacer una terapia de regeneración celular. Bueno, ya los que estén ahí se van a dar cuenta de qué es esta terapia. Es algo muy padre. Es un contacto consciente en la parte espiritual. Y en ese momento empiezan a bajar también tus hormonas del estrés. Y es resultados muy importantes y evidentes, porque tú lo empiezas a notar con la ropa. Y en tu estado de ánimo mejora. Eres una persona más tranquila, una persona más serena, una persona más consciente. Y si vas, digo, aparte a tu programa, pues adelante, ¿no? Tu programa de 12 pasos. También, ¿qué otra cosa? En la parte de la física, bueno, también te van a entregar un programa semanal que vas a poder hacer ejercicios en tu casa. Y no sé por ahí, bueno, seguramente se me estaba pasando algún otro dato, pero en general es eso, los talleres, el acondicionamiento físico, las pláticas, tus consultas médicas y tus laboratorios, así en general. Y bueno, también va a haber una sorpresa al final del reto para esas personas que se animaron a cambiar su estilo de vida. Se van a dar cuenta ahí de quiénes son y de lo que son capaces de hacer, ¿no? Perfecto. En general. Perfecto. Pues nos despedimos, compañeros, ya nos comió el tiempo. Ah, sí, nos preguntaron por acá en una llamada telefónica que se atiende es niños de 10 años. Sí, 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 también vemos pequeños. Con obesidad. Sí, 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 sí. Ok, sí, o sea, ponte en contacto ahí con la doctora. Ahí está su teléfono. Si lo quieres repetir nuevamente, doctora, por favor. Sí, ahorita. Bueno, aquí te lo digo, es 55, no, 55, 39, 82, 75, 04. 55, 39, 82, 75, 04. Entonces, si quieres alguna consulta, quieres entrar al reto, ponte en contacto con la doctora, sé paciente. Ah, por eso les dicen pacientes, ¿no? Ahora, ahora, ahora lo entiendo. Míjate cómo te van cayendo los veintes, ¿no? Sé paciente, tarda un poquito en contestar por si está ocupada en consulta o algo, pero sí te contesta, ¿no? Y la ida, también pide tu teléfono, que si das con, que dónde te pueden contactar. Para mí que este amigo lleva, va para el otro lado, pero ya, ya está comprometida. Bueno, por supuesto. Además, enséñale tu músculo para si se pasa de listo. Ah. Me lo enderezas de un chingadazo. Sí, está. Bueno, miren, les dejo mi número. También es 55, 12, 37, 37, 85. Doy personalizados. Y pues ya si gustan una dieta más natural, con la doctora Marisela. Ahí está. Doctora, ¿algo más que quieras agregar? No, pues muchas gracias por este espacio. Gracias por compartir el espacio. Una persona maravillosa. Y pues bueno, estamos en contacto. Y sí, una disculpa, tardo un poquito porque entre las consultas y los espacios, me cuesta trabajo la parte administrativa de los teléfonos. Pero bueno, me comunico contigo y pues bueno, no hay otra invitación más que nos vemos en el reto y aquí en el programa. Eso es. Hay muchas preguntas de la cuestión del reto, pero ya bueno, ya que te hablen. Sí, ya por teléfono. Bueno, lo vamos, lo vamos. O sea, que verán algunas preguntitas por aquí. Cualquier duda, bueno, pues ahí tienen ya el teléfono de la doctora. Pues muchísimas gracias compañero. Rápidamente te invito. El próximo día, domingo, 26 de enero, tenemos también un taller. Un taller que lleva por nombre 9 pasos para descubrir tu potencial. Yo creo que también te puede ayudar para que le entres con fuerza al reto. Al reto. Porque se requiere descubrir tu potencial. Que hagas a un lado el no puedo, el no puedo, la mediocridad. Ay, güey, ahora quedo también. Ahí está. Ya está fallando esta chiva. Este... Te puedo ayudar este taller para el reto. Es el próximo domingo, 26 de enero. Sanon Jardín, la carreta. Es totalmente gratuito. Llegate temprano. Empieza a las 11 de la mañana. El registro es 10 y media. Tiene duración de 3 horas. Termina por ahí de las 2 de la tarde. Y te va a poner muy bien. Lo lleva el coach internacional Armando del Castillo. Pues muchas gracias. También matan toda la operación técnica. Nos desconectamos un ratito. Entramos nuevamente a las 7. Muchas gracias. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.